El lunes es mi día libre, así que todos los lunes salgo a una reunión, pero con el mar. A veces hay demoras, breves retrasos, paradas inesperadas, retos que tengo que superar, atravieso toda la ciudad y el camino no siempre es fácil. Pero nunca me rindo, simplemente no dejo que nada me detenga. No importa cuántas veces me caigo, siempre me levanto. Eso es lo que el mar me ha enseñado. Siempre hay otra ola. Tal vez suena cursi, pero para mí el mar es la pureza y al meterme me siento renovada. Como la vida, el mar sorprende. Y hay que tomar decisiones. Como les dije, no dejo que nada me detenga. No. 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 Gracias por ver el video.